El Papa Francisco inauguró el pasado martes 1 de octubre el mes misionero extraordinario con la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pedro, acto religioso introducido por una vigilia misionera y de testimonios. Este mes misionero extraordinario que lleva el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, arranca el mismo día que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones junto a San Francisco Javier. Y hoy, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, recordamos que ella sin salir de su clausura mereció ser declarada patrona de las misiones. Nosotros nos alegramos y recuperamos esta dimensión fundamental de nuestra fe, que la Iglesia es católica, es universal y que está llamada a llevar la buena noticia a todos los hombres. En la diócesis de Santander, la Iglesia del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Sirrapando, en Torre la Vega, acogió la celebración de la inauguración diocesana. Inauguramos este mes este ordinario misionero que el Papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia católica y la inauguramos hoy, yo creo que no puede haber un mejor día para inaugurarle, porque hoy es el día de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Lisier. Y yo creo que tampoco hay mejor sitio para inaugurarle que esta casa, que es el convento de las religiosas carmelitas, pues igual que Santa Teresita del Lisier, pues pertenece a esta congregación, pues nosotros venimos aquí con ellas, ¿no?, a celebrar su fiesta y también la fiesta de toda la Iglesia católica. Don Manuel Sánchez Monge, obispo de la Diócesis, presidió la Santa Misa y Vísperas con este motivo, acompañado del delegado de misiones y sacerdotes del arciprestazgo. En la humilidad recordó que la misión de la Iglesia es universal, así como la importancia de anunciar el Evangelio a los de cerca. La misión de la Iglesia es universal. Jesucristo nos dijo, id y anunciad a unos pocos, a unos electos, a una élite, a los de un color, a los de una raza, a los de una condición social. Ha dicho, id y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Y ese mandato misionero de Jesús tiene que resonar en nuestro corazón y tenemos que ser consecuentes con la misión que llamamos a gentes, es decir, a los de lejos, a los que no conocen y no han oído hablar de Jesucristo. Este mes se celebra con motivo del Centenario de la Carta de Benedicto XV, Maximum y Luz, y tiene como objetivo reavivar la conciencia misionera y recordarnos que vivimos en estado permanente de misión. Al finalizar la Eucaristía, la Superiora de la Comunidad agradeció la oportunidad de haber inaugurado el mes en el monasterio. Cuatro son las dimensiones señaladas por el Papa para vivir con más intensidad el camino de preparación y realización del mes misionero extraordinario de octubre de 2019. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, el testimonio, la formación misionera y la caridad misionera. Mes promovido por las obras misionales pontificias. Desde la Delegación Diocesana se han programado numerosos actos para todo el mes. Lo que nos queda de preparación de esta semana que tenemos por delante es, pasado mañana vamos a tener dentro de la campaña que tiene la parroquia de la Anunciación, de adorar, el adorar este pasado mañana va a ser misionero y nos va a acompañar el sacerdote que va a estar junto a nosotros, el misionero que se llama Alejandro Canales y él es misionero comboniano en el chat. Él es natural de aquí, de Cantabria, de Ampuero.